Hoy nos encontramos aquí para seguir demostrando que somos la capital del buen paladar de la región a través de la ruta de la etapa de los Urrutias, que vuelve con mucha fuerza. Una nueva apuesta que permitirá dinamizar la población ribereña y que sin duda servirá para hacer lo propio en las localidades cercanas como Los Nietos, El Argar, entre otras. Y estoy seguro de que esta nueva ruta de la etapa va a ser todo un éxito y volverá a poner a los Urrutias en el lugar que se merece. Quiero agradecer a los comerciantes de la población su esfuerzo diario para seguir apostando por el sector y sacando fuerza de donde sea. También al colectivo vecinal por su colaboración. Quiero invitar a todos los cartageneros y visitantes a que acudan a este evento gastronómico que confío en que se convierta en un referente. Desde la Plataforma de los Urrutias todo el año tenemos claros los objetivos que perseguimos con la rutapa. Primero, dinamizar y promocionar el turismo. Segundo, fomentar y revitalizar el comercio y la gastronomía local. Y tercero, dar a conocer esta zona del Mar Menor y de Cartagena al turismo nacional e internacional. Durante los diez días que dura la rutapa, del 8 al 17 de abril, vamos a tener la oportunidad de poder degustar y disfrutar de tapas variadas, sabrosas y deleitarnos con sabores de la gastronomía local e internacional. Y todo a 2,50 tapas más bebidas. Queremos agradecer el esfuerzo que hacen todos los años por estas fechas los establecimientos hosteleros, patrocinadores y colaboradores, porque sin ellos la rutapa no sería posible. Invitar a todos los cartageneros y cartageneras, turistas y amigos en general, a visitar estos días de Semana Santa los Urrutias, que disfruten de la rutapa y de este paraíso que tenemos en Cartagena, que es el Mar Menor. Este año, gracias a Cerveleva, este día de Levante, ellos pagan los premios que se ponen en la ruta de la tapa, por lo tanto, la inscripción ha sido gratuita para los establecimientos y esa cuota nos ha cobrado a los establecimientos. Entonces, los premios son bonos canjeables en los establecimientos donde se haga la ruta de la tapa. Pues nuestro cometido también es levantar un poco a nuestro pueblo, que también está en una situación difícil, como todos sabéis, sobre todo la gente, los comerciantes, la gente que tiene restaurantes en el pueblo, y así poder levantar y darle un poco de vida al pueblo que nuestro cometido, aparte de que probéis toda la gastronomía que tenemos, que es estupenda y que os va a encantar, seguro, y pasar todo un buen rato. Y nuestro Mar Menor necesita este impulso. Cosicas como esta benefician a la economía de la zona y, por supuesto, a engrandecer Cartagena, que es el municipio de excelencia en gastronomía, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!